Ya os puedo decir con mucho orgullo que freestyle como forma de vida es una realidad. Ya la tenemos en físico, os estará llegando a todos los que hicisteis la preventa a lo largo de esta semana y pues la verdad que muy contento de que finalmente mi primer libro salga a la luz de la mano de la editorial de Dashbook, con los que estoy muy agradecido por el trabajo. Así que nada, si queréis saber más acerca del mundo de las batallas de rap, de la improvisación y de este fenómeno cultural que ha cambiado a los jóvenes de todo el mundo en habla hispana, pues cómprenlo bajo mi mirada, crítica como siempre, opiniones, información y un montón de consideraciones que van a nutrir mucho mediante la lectura de este libro a todo aquel que lo lea. Así que muchas gracias a todos los lectores que ya os habéis hecho con él, ya está en formato físico, hay envíos internacionales, háganse con su copia, freestyle como forma de vida, tenéis el enlace en la biografía y también pues os estaré dejando probablemente en historias y demás. Cualquier cosa, consulta, me podéis contactar. Miren qué chula la papita, con fotitos, con QR de todo, uff, se vienen cosas. Freestyle como forma de vida, no esté con el tuyo. Mi gente, como digo vamos a tener tres colaboraciones a lo largo de la semana, una presencial, una entrevista en solitario y un debate, charla muy duro. Miércoles 24 de abril, insisto, 6 de la tarde, aquí en mi canal, en vivo y en directo, contaremos con la presencia... De Chuty y Asier. ¡Historia! ¡Esto es el número de gol! Se viene Biff épico reprochándole que no hizo nada para detener lo que ocurrió. Se viene debate intenso nuevamente diciéndole a Asier si ha mejorado al público de México o no. Y además, la vaina es que todavía me quedan dos colaboraciones más para esta semana. O sea, una, ya se ha adelantado un poco lo que quiero hacer, que es traer 100% nuevas y Nacho vendrán. La cuestión es que Alec pueda, por tema de trabajo y tal, venir aquí, a casa, ¿ok? Y hablaremos, tal, echaremos unos freestyle, pim pam. Y luego, por otro lado, yo creo que eso será el martes a poder ser. El miércoles es el debate con Chuty y Asier. Y el jueves, entrevista. Y venimos de hacer la entrevista con el piezas, ¿cierto? O sea, hay cosas, quiero decir. ¿Con quién pensáis que en la entrevista, os digo, tiene que ver con las batallas escritas? No es de free. Martes, miércoles y jueves, full colaboraciones. Es mi idea, la semana que viene. Luego que no laburo, no creo contenido propio, tal, no sé qué, no, porque vives a costillas de force. A huevos sí, me pelan la verga, güey. Me van a pelar bien fuerte la verga, carnal, porque a mí me apesta mucho, güey.